Hola, mi nombre es Macarena Laris y el día de hoy les voy a presentar la nueva ninja BN7001. La voy a ir desempacando para que se den una idea de cómo viene de fábrica y todo lo que van a encontrar dentro. Bien, esto es todo lo que ustedes van a encontrar una vez que se empaquen su ninja. De este lado tenemos el instructivo, siempre muy importante leerlo, y una guía rápida con un poco de recetas para que se den una idea de todas las cosas deliciosas que pueden hacer su ninja. La tapa, la base del motor y el vaso. Dentro del vaso van a encontrar una torre de cuchillas verticales, las cuales están patentadas por ninja y son hechas a base de acero inoxidable. Estas cuchillas van a ayudar para que todo lo que estén licuando sea algo más homogéneo, ya que las tres aspas van a ir licuando y dándole ese movimiento interno. El vaso que está hecho a base de tritán. Tritán es un plástico libre de BPA. Este vaso, en lo general, es uno de mis preferidos porque está tan grande que puedes meter perfectamente la mano y asegurar que estás limpiando todo por dentro. Regresamos las cuchillas con mucho cuidado. La base del motor, de este lado tiene el segurito, que es el que vamos a poner, y de este lado es el sensor. Este sensor es muy importante que no lo vean a lastimar, porque si lo lastiman o lo rompen, su garantía no va a ser válida. De la parte de atrás, algo que me gusta mucho de las licuadoras ninja es que tiene esta parte en la que ustedes después pueden poner el cable y de esta manera no va a estar volando por todos lados en su cocina. Y en la parte de abajo, cuenta con cuatro gomas antiderrapantes para que a la hora que ustedes estén licuando algo con mucho movimiento, no se les va a mover el licuador. Ninja siempre está pensando en tu seguridad y la de tu familia. Por lo mismo, esta licuadora cuenta con dos candados de seguridad, los cuales si no están activados, no vas a poder utilizar la licuadora. El primero es con el vaso. El vaso tú lo vas a colocar con el mango del lado derecho. Si eres diestro, cuando agarras una jarra, la agarras con la mano derecha, de este modo, entonces eso te va a recordar que el mango es del lado derecho y lo vas a girar hacia las manecillas del reloj. Ahí escucharon el primer clic. Y el segundo clic o candado viene de parte de la tapa, ¿ok? De este lado la tapa tiene una flechita, la cual te va a recordar que la flecha va junto con el mango y aquí hace y aquí embona perfectamente. Si ustedes lo ponen de alguna u otra manera, no van a poder cerrar la licuadora, ¿ok? Entonces, de este lado y ahí está el segundo clic. Una vez que ya tengas los dos candados, ya puedes prender tu licuadora. Para prolongar y optimizar la vida y funcionamiento del motor, se recomienda ir de poco a mucho y de mucho a poco. Es decir, empezar con la función low, seguir con medium y terminar en high. Y bajar primero a medium y luego a low. Cuando hay algo muy duro, se recomienda usar el botón de pulso dos veces. La capacidad máxima de esta licuadora es de 2.1 litros o 9 tazas. Es muy importante que no excedan esta capacidad, de lo contrario se les puede salir por todos lados. La tapa tiene una apertura de este lado, la cual les va a ayudar para de este lado poner líquidos cuando estén haciendo algún smoothie o algún aderezo. Puede ser aceite, leche, agua, lo que ustedes gusten. Es muy importante que no abran la tapa mientras esté funcionando la licuadora. De lo contrario, se va a parar la licuadora y van a poder dañar muy fácilmente el motor. Entonces esta tapa se vuelve a poner de este lado. Si se dan cuenta ahorita que no la tengo, está apagada. Le doy el segundo clic y ya la puedo prender. Esta licuadora tiene tres memorias hechas por Chefs, especialmente para niña. La primera es para hacer smoothies, la segunda es para ice crotch y la tercera es para ice cream, o sea para helado. Y de la parte de abajo van a encontrar tres velocidades y una de pulso. Velocidad baja, media y alta. La de pulso les va a servir mucho para cuando ustedes quieran licuar algo de punto muy duro, por ejemplo unos hielos o algo muy congelado, le dan dos veces clic en pulso, de esta manera van a romper ese hielo y ya después pueden seguir con las velocidades que ustedes gusten. Esta licuadora tiene 1200 watts de potencia, lo cual son muchísimos. Puedes triturar todo lo que quieras, desde nueces hasta hacer unos smoothies deliciosos. Muy bien, ahora les voy a regalar una receta deliciosa de un smoothie muy fresco para que se den una idea de cómo funciona nuestra niña. Abrimos nuestra tapa y es muy importante que siempre que vayan a licuar algo pongan siempre primero todos sus ingredientes de punto suave, o sea, por ejemplo, una leche, miel, yogur, agua, jugos, primero. Después van a poner todo lo que es de punto suave, punto medio. En este punto medio vamos a poner frutas, por ejemplo, ahorita estoy poniendo mango, aquí pueden poner el plátano, las fresas, cualquier cosa. Vamos a poner un poco de manzana, este es un punto duro, igual que el hielo, ¿ok? Y un toque de menta. Listo. Ponemos la tapa, la flecha junto con el mango, damos el clic y vamos a seleccionar smoothies. Perfecto. Si necesitas de quitar la tapa, abrimos, servimos, y listo. Ahora sí, ya están listos para disfrutar de su niña en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!